Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Tamés y en este curso para Media Experts vamos a platicar acerca de la configuración de secuencias en Adobe Premiere Pro CC. Obviamente, la configuración de las secuencias es un proceso súper importante y un error en la configuración de las secuencias nos puede replicar problemas a la larga. No solamente al principio, sino generalmente ya a la mitad o cuando el proyecto ya va muy avanzado. Entonces, es bien importante que aprendamos la configuración y el seteo de las secuencias para hacerlo bien desde un principio y evitarnos problemas en adelante. Entonces, vamos a mostrarles más o menos cómo funciona este tema de lo del seteo de las secuencias. Estamos aquí en el espacio de trabajo tradicional de edición en Premiere y tenemos varias formas de crear la secuencia. Si yo me vengo aquí a File, New, Sequence, aquí yo puedo crear una secuencia. En el momento en el que le doy clic, me dice qué tipo de secuencia quieres que cree. Y aquí tenemos una serie de ajustes predeterminados. Tenemos aquí ARRI 1080p y vienen ciertas variantes. 1080p en 23.976, 24, 25, 29, 97, 30. ARRI en 2880p. ABC Intra, ABC HD, Canon XF MPEG-2. Digital SLR, DNX HD, DB24, DB NTC, DB PAL, DB Pro 50, HDB, Red XDCAM. Y nos aparece aquí otra opción que se llama Custom. Aquí, por ejemplo, nos aparece ProRes 422, ProRes 422 29.97 y ProRes Mono. Estos Custom son presets o ajustes preestablecidos que yo decidí crear. Entonces, no solamente podemos utilizar los que ya están, sino podemos crear nuestros ajustes propios. Entonces, tenemos esas dos opciones, utilizar un ajuste preestablecido o crear un ajuste propio. Entonces, aquí en la ventana podemos nosotros crear un ajuste predeterminado si nosotros así lo deseamos. Entonces, aquí tenemos también la opción de Settings que solamente aparece en el momento en el que nosotros seleccionemos alguno de los presets. Si nosotros no tenemos un preset, podemos trabajar desde cualquiera de estos. Por ejemplo, seleccionamos acá. Nos vamos a la opción de Settings y en Settings me dice Modo de edición. Aquí, ¿qué tipo de modo de edición quieres? Y nos aparecen todas las opciones que vienen integradas directamente en Premiere. Entonces, aquí podemos seleccionar si nosotros queremos un modo Custom, ARRI, AVC Intra, AVC Intra 100, 50, AVC HD 1080, 1080i, 1080p, Canon XF MPEG 2, MPEG 2 720, DNX, DSLR, HDB, P2, QuickTime, Red Cinema. Todos estos presets, los que nosotros querramos. O seleccionar un Custom. Y si nosotros seleccionamos Custom, podemos escoger un modo en específico. Si nosotros seleccionamos alguna de las opciones, por ejemplo, aquí ARRI Cinema, vemos que en la parte de aquí abajo me aparece por default iFrame Only MPEG. Es decir, aquí me está tomando los parámetros que yo determiné, que yo estoy determinando desde el preajuste que me ha dado. Sin embargo, no siempre es el correcto. Entonces, yo me meto mejor aquí a modo Custom. Aquí especifico cuál es mi velocidad de encuadros por segundo. Aquí puede ser, por ejemplo, 23.976, 24, 25. Vamos a seleccionar, por ejemplo, 29.97. Tamaño de mi video. En este caso, HD 1920 x 1080. Aspecto de radio de los pixeles. Obviamente en HD es Square Pixels. Fields. Esto es bien, bien importante si estamos trabajando con media progresiva o entrelazada. Aunque Premiere puede interpretar la media y trabajar con media progresiva como media entrelazada sin ningún problema. Es siempre bien, bien importante que la secuencia esté seteada de acuerdo a nuestra media. Si nuestra media viene entrelazada, la secuencia de preferencia tiene que estar en modo entrelazado. Si viene en progresivo, tiene que estar en progresivo. Porque de lo contrario, si nosotros fijamos la secuencia como entrelazado y la estamos alimentando progresivo, Premiere lo que va a tener que hacer es estar haciendo un proceso previo para convertir ese material de progresivo a entrelazado para podernoslos mostrar. Entonces, siempre tiene que coincidir la media con el tipo de configuración de secuencia que nosotros estemos determinando. Entonces, aquí por ejemplo le decimos, sin campus es progresivo. Como vamos a mostrarlo, 29.97, drop frame, el timecode en drop frame, non-drop frame, pies más cuadros en 16 milímetros, pies más cuadros en 35 milímetros o cuadros. En este caso generalmente se utiliza 29.97 en drop frame. El audio como lo queremos, 48 mil hertz. Como vamos a mostrar el audio, como audio samples o como milisegundos. Y aquí en previos, ¿cómo lo vamos a manejar? Si vamos a manejar un MPEG o vamos a manejar alguna otra cosa. Entonces, lo recomendable es que también de preferencia coincida con la media que estemos trabajando. Y si estamos trabajando, por ejemplo, en un progres o alguna cosa por el estilo, lo ideal es que seleccionemos aquí la opción de QuickTime. Y aquí como códex, tenemos todas las distintas opciones de QuickTime que nos aparecen. Entonces, aquí por ejemplo tenemos 422 Proxy, 422 LT, 422 HQ, 422 Normal. Entonces, yo le puedo decir que 422 Normal, que mis previos estén en 1090 por 1080. Y especificar aquí, obviamente, el tamaño. Aquí tenemos también dos opciones. Maximum Bit Depth, Maximum Render Quality y Composite Inlinear Color. ¿Cómo funciona esto? Maximum Bit Depth es una función mucho más avanzada en términos de calidad. Nos da una calidad mucho mayor, pero el tiempo de rendereo es mayor. Entonces, si sabemos que tenemos suficiente tiempo, podemos utilizar el Maximum Bit Depth. Pero si no tenemos suficiente tiempo para renderar y tenemos ya un poquito el tiempo encima, lo ideal es no utilizar esta opción porque sí toma mucho más tiempo. Igualmente con la opción de Maximum Render Quality. Si nosotros estamos a lo mejor escalando media y no tenemos la presión del tiempo, úsenlo. Obviamente el resultado es mejor, pero va a tomar más tiempo. Y la opción esta de Composite Inlinear Color dice Requires GPU Acceleration or Max Render Quality. Si nuestro equipo no cuenta con un GPU aprobado, esta opción no va a funcionar a menos de que habilitemos el Maximum Render Quality que nos va a impactar en tiempo. Si no utilizamos el Maximum Render Quality, pero utilizamos el color lineal y tenemos un GPU, básicamente este GPU, el procesador de nuestra tarjeta de video, va a ser quien va a estar haciendo todos los procesos de forma acelerada sin impactarnos en términos de tiempo. Entonces, si tenemos un GPU aprobado, un GPU robusto, podemos utilizarlo sin ningún problema. Si no tenemos un GPU robusto, deshabiliten la opción porque les va a quitar muchísimo tiempo y va a aumentar el tiempo de rendereo de manera considerable. Otra cosa es aquí esta opción de Tracks y aquí en Tracks nosotros podemos decir cuántas pistas de video queremos y cuántas pistas de audio queremos. Algo muy común es que dependiendo del flujo de trabajo del canal, se pueden especificar ciertas características en cuanto a audio. Entonces, por ejemplo, vamos a eliminar aquí las distintas pistas. Y vamos a crear una pista en particular. Aquí le decimos que mi máster va a ser en Mono, por ejemplo, y agrego una pista. Entonces, aquí yo puedo ir agregando tantas pistas como quiera. Vamos a decir que a lo mejor yo necesito ocho pistas. Aquí puedo seleccionar el ajuste del balance. Vamos a darle clic acá en Audio, Mono, y aquí puedo seleccionar las opciones de los ajustes. Cómo quiero que trabaje cada una de esas pistas. Si quiero que sea adaptativo, si quiero que sea estándar, si quiero que sea mono, etcétera, yo aquí lo determino y puedo especificar cuántos canales quiero. Y en su caso especificar si quiero alguna cuestión específica. Si yo quiero que, por ejemplo, mi primera pista sea estándar, yo aquí tengo las opciones para jugarlo. La segunda quiero que sea a lo mejor Stereo, Submix. Obviamente, estándar. Aquí algo bien importante que entender es que estándar es estéreo para Premiere. Entonces, aunque no nos aparece como estéreo, estándar es estéreo y mono, bueno, es mono. Entonces, aquí podemos seleccionar cuántas pistas nosotros queremos. Si queremos que sean pistas estéreo, obviamente le ponemos en estándar. Si queremos que sean en mono, le ponemos mono. Determinamos el número de canales que nosotros querramos. Y aquí nosotros podemos crear un preset. Entonces, yo le doy aquí Save Preset y entonces vamos a ponerle aquí un nombre. Apple ProRes 422-1080-29.976 con 8 canales de audio. Y aquí yo puedo poner algo más detallado, suponiendo que yo quisiera hacerlo así. Aquí, Apple ProRes 8 canales de audio mono, por ejemplo. Le doy clic en OK. Y entonces, ahorita, dentro de los parámetros de Custom, dentro de este folder de secuencias Custom que me aparece aquí, me va a aparecer esta nueva opción que me dice Apple ProRes 422-1080-29.976, 8 canales de audio mono. Y aquí me aparece toda la información. Cuál es el tamaño del cuadro, cuál es la velocidad en cuadros por segundo, el aspecto de radio, la velocidad de sampleo para el audio, cuántas secuencias de video, cómo está mi audio, cuántos canales de audio tengo, etc. Y entonces, en el momento en el que yo lo creo, creo esta secuencia con este preset, en automático me aparecen 3 tracks de video y me aparecen 8 tracks de audio, que fue lo que yo especifique. Entonces, esa es la forma ideal de crear los presets de secuencias, sobre todo en flujos de televisoras, donde hay ciertos canales específicos, cierta configuración específica en términos de canales. A lo mejor se utiliza 5.1 más dos pares de estéreo, por ejemplo. O utilizan 16 canales donde los primeros 4 son para voz, a lo mejor del 5 al 8 es para foley, del 9 al 12 es para musicalización, etc. De esta forma ustedes pueden crear esta secuencia, guardar su preset y obviamente poder editar sin ningún problema. Otra forma de hacerlo, obviamente no nos da este nivel de control, sino que se va a ir más bien de acuerdo a cómo esté nuestra media, es arrastrando la media directamente a el icono. Entonces, yo me vengo aquí, por ejemplo, estoy en mi carpeta de proyecto y aquí yo tengo 3 clips. Por ejemplo, tengo este archivo en ProRes 422, es un archivo en 1920x1080, y si yo tomo este clip y lo arrastro al icono, en automático me va a crear una secuencia con lo que Premiere considera que es el formato ideal. Un ProRes 422 con las características de la secuencia. Sin embargo, si yo me vengo aquí a Sequence Settings, vemos que me está determinando que es Arri Cinema, que es 23.976 y me está dando como modo de edición iFrame Only. Entonces, funciona sí, pero probablemente no, pero obviamente nos va a estar generando los archivos de previo en un MPEG. Si yo me vengo aquí, recordemos que esta yo la generé como ProRes, yo arrastro mi clip en ProRes. Vamos a darle a Keep Existing Settings y vemos qué es lo que pasa aquí arriba. En la parte de aquí arriba no me aparece ninguna raya. En este sí, aquí me aparece esta raya amarilla y esta raya amarilla me dice que probablemente no tenga ningún problema para reproducirlo en tiempo real, pero no necesariamente. Y acá incluso, sabiendo de antemano que este clip está en una velocidad diferente, como mi secuencia está seteada en ProRes, esta raya desaparece. Esto significa que puedo reproducir sin ningún problema en tiempo real, aunque mi secuencia no está bien configurada en términos de velocidad en cuadros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Suponiendo que yo quisiera editar, yo sé que mi material viene 23.976 en ProRes 422, me vengo a secuencia, le digo nueva secuencia, perdón, y vamos a partir de este mismo preset, pero vamos a modificar la velocidad en cuadros por segundo. Entonces, aquí le digo que está en 23.976, todo lo demás lo dejamos igual, sin ningún problema, y le digo Save Preset. Entonces, aquí le digo ProRes 422, 23.976, 1080, 8 canales de audio mono. Le doy clic en OK, y entonces ahora me va a crear una secuencia que sí está en ProRes a la velocidad en cuadros por segundo que yo requiero de forma correcta, y entonces le digo OK, me crea la nueva secuencia, y entonces en el momento en el que yo arrastro mi media aquí, vemos que obviamente no aparece la raya, y que yo puedo reproducir, este es un clip en super slow motion, entonces yo puedo reproducir sin ningún problema mi clip en tiempo real, sin que me aparezca la raya esta, que nos indica que obviamente puede o no puede reproducirse, y eso es por un conflicto. Esto es a lo mejor poder interpretarse como un pequeño bug, porque no está interpretando directamente Premiere, no está detectando que la media viene en 422, y que los previos tienen que ser en 422. Entonces, lo ideal es crear nuestro preset para secuencia, si nosotros estamos editando en ProRes, obviamente crear una secuencia para ProRes, y entonces no arrastrar el clip a el icono de nueva secuencia, sino crear la nueva secuencia de acuerdo a nuestro preset, y luego empezar a arrastrar la media. De esta forma tendremos la certeza de que nuestra media va a trabajar bien, que no vamos a tener ningún problema, que no se va a trabar, y todo esto. Entonces esto es bien, bien importante. Ahora, ¿qué pasa si estamos trabajando en algún modo nativo con algún códec que no sea un códec mezzanine? ¿Cuáles son los códec mezzanine? En DNX, HD, por ejemplo, ProRes, y los códecs de Cineform, que son códecs intermedios, se llaman. ¿Qué pasa si nosotros estamos trabajando con media de cámara, con algún setting especial? Es ahí, en ese escenario, donde no tenemos un códec intermedio, sí tenemos que seleccionar lo que Premiere determina. En este caso, por ejemplo, tenemos un clip. Aquí nos muestra, es un archivo de tipo MXF en 4K, 3840 x 2160, Ultra HD más bien, 29.97. Está grabado en... Tiene un wrapper MXF OP1A. Está grabado en Sony. Es un XAVC Long Up. Y, obviamente, no es un códec intermedio. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de editarlo? Aquí sí, simplemente arrastrarlo hacia la secuencia y, obviamente, lograr que interprete en automático cómo viene el archivo. En este caso, obviamente, es un archivo que viene con cuatro canales de audio directamente de origen. Entonces, en el momento en el que nosotros importamos la media a la secuencia, Premiere detecta que viene con cuatro canales de audio y nosotros podemos... Y en automático nos los asigna. Independientemente de que estén o no utilizados en el clip, en automático no los asigna. Ahora, ¿qué pasa si nosotros necesitamos agregar más canales de audio por cualquier circunstancia? En este caso, como se los comento, tenemos cuatro canales de audio y tenemos tres pistas de video. Si yo le doy click aquí con el botón derecho, tengo la opción de Add Tracks. Entonces, yo le doy click en Add Tracks y aquí en Add Tracks me da la opción de agregar una pista de video y la puedo poner debajo de la primera pista, después de video 1, video 2, video 3. Puedo agregarle a lo mejor dos pistas de video, vamos a suponer. Puedo agregar también pistas de audio. Vamos a decir que quiero agregarle dos pistas de audio. ¿Dónde? Le puedo decir que antes de la primera pista, después del audio 1, 2, 3 o 4. Y qué tipo de pista quiero tener. Entonces, yo le puedo decir que estándar, recordemos que estándar es estéreo. Entonces, quiero que me ponga dos pistas estéreo en mi secuencia. Entonces, en el momento en el que yo termino, puedo agregar también pistas de submezclas, si lo deseo. Le doy click en OK. Y entonces, en este caso, en automático, ya me asignó las pistas adicionales de video que yo determiné y las pistas adicionales de audio que yo determiné. Si yo quiero eliminar alguna pista de audio en particular o alguna pista de video, lo puedo hacer sin ningún problema. Simplemente me vengo aquí, selecciono mi pista y vamos a seleccionar acá. Le doy click con el botón derecho, Delete Tracks, y me dice qué quieres eliminar. Le digo, elimina las pistas de video, cuáles. Y aquí le puedo decir, elimina todas las que están vacías o especificar video 1, 2, 3, 4 o 5. Le digo que aquí todas las vacías y que me elimine todas las vacías de audio. Le doy click en OK y en automático me deja una sola pista de video y cuatro pistas de audio que son las que mi clip está determinando. Entonces, de esa forma nosotros podemos configurar y agregar o quitar pistas directamente a nuestra secuencia. Entonces, recordemos los conceptos importantes de este curso. Punto número uno, hay que crear plantillas de secuencia de acuerdo a lo que nosotros estemos utilizando. Si estamos utilizando códex de Mezanin, DNX, ProRes, Cineform, hay que crear secuencias que estén adecuadas a esos códex para poder trabajar sin tener ningún cuadro caído y sin hacer que Premiere haga algún esfuerzo adicional o procesos adicionales, sino que interprete la media de la forma correcta y que podamos trabajar de forma fluida. Mientras menos procesos hagamos que Premiere realice antes de, más eficiente y más rápida va a ser nuestra edición. Entonces, siempre hacer un preset de secuencia si estamos trabajando en algún códex de Mezanin. Si estamos trabajando con códex nativos, entonces arrastrarlo al ícono y dejar que Premiere interprete lo que nosotros queremos e incluso podemos crear ese parámetro de secuencia y de ahí crear una plantilla que va a ser con la que vamos a estar trabajando en todos los siguientes. Como siempre, los invitamos a ver este video tantas veces como sea necesario. Les recordamos que este video está disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana aquí en Media Experts, junto con todos los demás videos que tenemos de la serie de Premiere y los demás videos que están disponibles para su consulta las 24 horas aquí en MediaExperts.com.mx Pues esperamos que este video les haya sido de utilidad y que obviamente la información les pueda ayudar a realizar su trabajo de forma más eficiente. Muchas gracias. Adiós.